un cordial saludo a todos mis suscriptores y amigos de youtube este vídeo está relacionado a la pizarra colaborativa interactiva padre y google class observemos una vez en nuestro navegador nos vamos a dirigir a la página principal padre puntocom pulsamos enter y estamos dentro de nuestra pizarra digital colaborativa padre vamos a iniciar sección la misma muestra distintas formas de registrarnos mediante una cuenta de google micro o de app o simplemente si usted quiere crear una cuenta en la plataforma vamos a iniciar con la cuenta de google nos exige el correo usamos siguiente nos exige la contraseña pulsamos siguiente y estamos en nuestra pizarra digital colaborativa interactiva vamos a pulsar hacer un padre me muestra los distintos diseños elegir un muro pulso seleccionar y voy a comenzar a realizar mi padre en primer lugar lo cual título luego coloco la descripción lista la descripción que puedo colocar un icono puedo elegir el emoji que más considere apropiado para mi padre el mismo se me muestra aquí si no quiero el icono activo esta opción no hay icono regreso hacia atrás este es el enlace exclusivo lo puedo copiar para compartirlo tenemos el aspecto visual fondo muestra distintas categorías puedo elegir la más apropiada para mi padre tengo el esquema de colores la fuente te elige a su preferencia y otras opciones que usted la puede activar dependiendo de su gusto autoría si quiero activo esta opción posición de la publicación primero último comentarios reacciones y tengo esta opción aquí debajo filtrado de contenidos voy a elegir esta opción por si algún contenido o algunas palabras inapropiadas la sustituye creado estos parámetros pulso siguiente pulso ahora empezar a publicar y ya he creado mi padre para que mis integrantes de mi clase puedan hacer una auto presentación y yo conocerlos de una manera interactiva automáticamente agregó mi auto presentación para darle esa referencia a mis estudiantes el título expectativa puedo agregar un archivo vínculo buscar un archivo en google dar una foto instantánea y si pulso los tres puntos tengo las distintas opciones y puedo elegir la de mi preferencia en este caso voy a elegir cargar voy a elegir una de estas fotos que ya tengo archivadas y listo mi auto presentación para compartir con mis integrantes y de la misma manera puedan auto presentarse y conocerlos a través de esta herramienta padre una pizarra digital colaborativa interactiva voy a proceder a compartir mediante mi clase de classroom pulso el botón compartir me deslizo hacia abajo y selecciono la opción compartir en google classroom automáticamente estoy logueado con mi cuenta de google me exige que elija la clase tengo tres clases creadas clase a debo de elegir la acción pulso crear una tarea y pulso ir le coloco el título de la tarea coloco las instrucciones luego de las instrucciones coloco los distintos parámetros fecha de entrega no le voy a colocar fecha no tengo tema creado y luego pulsamos asignar y de esta manera ya hemos compartido nuestro padre de auto presentación con nuestros integrantes o participantes de nuestra clase en google classroom vamos a dirigirnos a nuestra clase estamos en classroom usamos clase a trabajo en clase y podemos observar tenemos nuestra clase publicada en classroom y compartida con nuestros estudiantes hasta aquí este vídeo recuerda suscribirte para que formes parte del canal darle like si te ha gustado este vídeo y activar la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones de los contenidos que tiene para ti tu canal educativo hasta el próximo con más para todos ustedes